Esta semana el presidente de México, Enrique Peña Nieto, suscribió el programa para la formalización del empleo 2013 con los 31 estados y el distrito federal para fomentar la formalidad en todo el territorio nacional. Aquí en Campeche el sistema DIF estatal reveló que ya comenzaron las inscripciones para el programa de intervenciones quirúrgicas del labio y paladar hendido que realizan en conjunto con el Club Rotario y el Hospital de Florida. El gobernador Fernando Ortega se reunió con un centenar de estudiantes del Colegio de Bachilleros de Campeche que participan en el campamento de verano Constrúyete, Jóvenes con Valor, que se realiza en esta ciudad. Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las modificaciones y la evolución que ha tenido con el paso de los años el parque principal, se presentó la exposición de fotografías denominada Contrastes. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Convivencia Cultural 2013 con los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento. Por Campeche, la alumna Ana Paola Moreno recibió su reconocimiento. Con el objetivo de ofrecer a los alumnos situaciones de aprendizaje que les permitan conocer y ejercitar la forma de trabajo empleada en telesecundarias, se lleva a cabo el curso propedéutico en 49 planteles de los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega, en beneficio de 1.068 alumnos. Empresarios del Consejo Coordinador de Campeche se reunieron con el secretario de Coordinación Jorge Schiltz, a quien expusieron diversas propuestas y escucharon planteamientos. Y escasos días del cuarto informe de gobierno, el secretario de Coordinación Jorge Schiltz explicó que siguen en marcha obras y proyectos de infraestructura en los 11 municipios. El doctor Sergio Valdés y Rojas, director de Atención Geriátrica del INAPAM y el doctor Alejandro Marín, subdirector de Certificación y Supervisión, se reunieron con funcionarios de gobierno de la ciudad de Aniang, Corea del Sur, con el objetivo de darles a conocer las políticas públicas que el organismo mexicano lleva a cabo en favor de las personas de 60 años y más. Edgar Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, explicó que deberán realizarse foros especializados para escuchar propuestas y posturas con respecto a la iniciativa de ley de convivencia para el Estado de Campeche. El secretario de Educación José Martín Farías Maldonado y la directora del Centro INA Campeche encabezaron una reunión para presentar el programa de divulgación cultural en el Estado. Y al encabezar la ceremonia de graduación de los Guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que Michoacán tiene y tendrá todo el respaldo del gobierno de la República para asegurar el Estado de Derecho en cada una de las regiones de esa entidad y dio a conocer que ha dado instrucciones precisas a la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República y a las Fuerzas Armadas del país para reforzar el apoyo a las autoridades locales. Como parte de las actividades de su gira por Brasil, el Papa Francisco reclamó en la pobrecida favela de Virginia la inclusión social de las más desposeídas y urgió a los jóvenes a no desanimarse por la corrupción tras las masivas manifestaciones que sacudieron recientemente Brasil. Desde el inicio, cuando planejaba mi visita a Brasil, mi deseo era poder visitar todos os bairros de este país. Quería bater en cada puerta, dizer bom dia, pedir un copo de agua fresca, beber un cafecínio, no un copo de cachaça, falar como amigos de cachaça, ouvir o corazón de cada un, dos pais, dos filhos, dos avós. El Ayuntamiento de Campeche y el director general de Infonavita Alejandro Murat y Hinojosa firmaron un convenio de colaboración que otorga la posibilidad a los nuevos acreditados, que lo solicitan de manera voluntaria de pagar el predial de sus viviendas conjuntamente con la aportación de su hipoteca. Durante un convivio con 40 alumnos sobresalientes de nivel secundario y media superior, ganadores de la beca al mérito estudiantil México-Canadá, el gobernador Fernando Ortega Bernés exhortó hoy a los jóvenes estudiantes campechanos a aprovechar el acceso que tienen a las nuevas tecnologías de la información y documentarse para elegir carreras que tengan futuro y les garantice seguridad laboral, desempeño profesional y aporte al Estado. Luego de entregar un reconocimiento al doctor cubano Rodrigo Álvarez Cambras por la obra médica y altruista que durante una década ha realizado a favor de los campechanos, el gobierno del Estado ratificó con el cónsul general de Cuba en la península Mario Jorge García Sicilia el convenio de colaboración para fortalecer los servicios de atención médica entre el Indisalud y el Complejo Ortopédico Frank País de La Habana. El secretario de Educación José Martín Farías Maldonado advirtió que ya se está trabajando en una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que sigan los robos en los planteles educativos de toda la entidad. Así llegamos al final de este resumen, yo los invito para que diariamente disfruten de la información más relevante en 60 segundos a través de .campeche.com.mx. Yo les espero la próxima semana con más información punto por punto.